Pues, el día de hoy, miércoles, usted ya sabe que desde algunas semanas ya es oficial y ya será una tradición recibir en este estudio. Y por supuesto, a nombre de Jorge Garralda, a Gaby Tlaseca. Nos da mucho gusto recibirte, Gaby. Bienvenida. ¿Cómo estás? Feliz, como cada miércoles, después de estar aquí en el estudio a quien corresponda. Gracias, Carla. Qué gusto saludarte, Brenda. Y pues con un tema súper interesante. Yo me imagino que ambas son usuarias, las he visto, las sigo, nos hemos tomado fotos, por supuesto, de las redes sociales. Pero yo creo que la red social donde más queremos proyectar lo que somos o nos queremos ver como realmente soñamos que somos, pues es Instagram. Así es. Yo creo que Instagram es una red social en la que pues mostramos lo que queremos que vean de nosotros, no realmente lo que somos. Fíjate, nadie, nadie se considera, digamos, como un fracaso en Instagram. Todos son exitosos, todos tienen el mejor trabajo, todos tienen los lujos que quieren, viajan a los mejores lugares. En fin, Instagram es la red social donde se habla del estilo de vida, pero hay también quien dice que es un tema más de vanidad y egocentrismo. Narcisismo. Narcisismo, lo dijiste muy bien, Carla. Y creo que muchos nos hemos preguntado, ¿qué sucede cuando publicas una foto y no tiene ningún like? ¿O esperabas que tuviera por lo menos 100 y pues tuvo 3? Iba en 30. Iba en 30. Y bueno, hay personas que se llegan a levantar en medio de la noche a revisar y abrir Instagram para saber cómo va el tema de los likes. Porque fíjate que los likes funcionan, curiosamente, como las drogas. Son una adicción terrible que actúa en las partes del cerebro donde actúa cualquier otra droga que te puedas imaginar. Sí te creo, porque estoy sintiendo esa ansiedad. Ya tienes que revisar el teléfono. Sí, estoy... Pásenmelo, dice Carlita. Estoy como retomando por ahí esos momentos en los que posteo y de pronto cada ciertos minutos estás como buscando ver qué reacción tienen entre tus contactos. Totalmente. Y bueno, siempre lo que pasa con Instagram es que nos comparamos con nuestros pares para ver quién es mejor o más exitoso. Y eso genera un tema anínico muy importante. Y de eso, Carla, mi querida Brenda, les platicamos el día de hoy en esta nota que les preparé. Hace poco más de dos años la cantante Madonna declaró, La gente se ha vuelto esclava de la aprobación de la gente. Te atrapa compararte con los demás. Instagram está hecho para hacerte sentir mal. En la misma línea, Kanye West inició en 2018 una campaña para pedir que se ocultaran los me gusta, asegurando que hay gente que se suicida por no conseguir suficientes likes. El problema de los likes, que inclusive los propios controladores y el grupo de Facebook han decidido si los quitan o no los quitan, es el severo problema de adicción que generan y después de depresión. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros recibimos un like, se despierte el sistema de recompensa del cerebro, que es aquel que se activa con cualquier cosa que nos da placer. Y al activarse el sistema de recompensa, generamos un neurotransmisor que es la dopamina. No es esta hormona del placer, es lo que generan las drogas. Hace poco más de un año, Instagram, la red social de la vanidad y el materialismo, sugirió acabar con el botón de me gusta, el famoso corazón en su red social. La medida era incentivar el contenido sin competir por la recompensa, o sea los likes, que para muchos usuarios actúa como una droga volviéndonos adictos a la aceptación. Pero también genera, sobre todo Instagram, una gran ansiedad y por lo tanto decepción, porque la palmadita en la espalda que era el like, ahora se convierte más bien en un portazo en tus narices o que alguien te dio la espalda, porque además estás comparando con los likes de tu amigo, tu familiar, el famoso, y piensas que no eres tan digno como puede ser el perfil de enfrente. ¿Cómo nos afecta vivir esta mentira de quiénes somos y quiénes pretendemos ser? Cuando la gente realmente te conoce en esta otra vida más íntima y no corresponde a tu perfil social, ¿qué es esto? Imagínate que tú sabes que alguien está totalmente endeudado, que no puede pagar la colegiatura de los hijos y que por otro lado sube una foto a Instagram recargado en un auto de lujo como si fuera el suyo, o con ropa de marca, pues en ese momento sí se va a generar un caldo de cultivo de chismes a nivel interno y afecta la percepción. Hay que saber que tenemos que estar conscientes que Instagram es un juego y que miente, y es algo hasta formativo y educativo. Pero la culpa no solo es de los usuarios, detrás existe toda una lógica de mercado en la que empresas de todos los giros suelen contratar por tu popularidad en las redes sociales. ¿Son entonces las redes como Instagram un mal necesario? Si no estás en las redes sociales prácticamente no existes, no vas a poder ser abordable, no te van a poder contratar, no vas a poder vender, no vas a poder ligar o socializar en otros aspectos, tienes que estar ahí adentro. Nos hemos hecho tan adictos a las redes sociales que el tiempo en pantalla que pasamos todos los días crece preocupantemente. Nada más el año pasado, en pandemia, subió el tiempo en pantalla a cinco horas al día. El negocio de las redes sociales es engancharnos, que estemos cada vez más tiempo en ellas para utilizar nuestra información de gustos y preferencias, y así vendérsela a los anunciantes. Nada es gratis, el precio que pagamos es muy alto. Nos tiene adictos a su negocio y, por otro lado, a muchas personas las tiene en profunda depresión, ansiedad, tristeza o frustración por el estarnos comparando constantemente. En 2017, la revista Time publicó un artículo de la Royal Society for Public Health que afirmaba que Instagram es la red social más dañina para la salud mental. ¿Podemos hacer frente a esta adicción? ¿Usar las redes sociales a nuestro favor? Una cosa es que la red social mienta y otra cosa es que no podamos utilizar este juego de Instagram a nuestro favor. De esto hablaremos en una siguiente entrega. Para quien corresponda, Gaby Claseca. Pues ahí la información y muchas gracias a Álvaro Gordoa, quien es el rector del Colegio de Imagen Pública, que es un crack en estos temas. Pero bueno, es un juego que todos jugamos. Y como bien decía Álvaro, ¿podemos ocuparlas a nuestro favor? Yo creo que sí y de eso vamos a platicar después, chicas. Ay, muchísimo de verdad, muchísimo que platicar. Espero que sean varios miércoles porque de verdad es algo que le compete a toda la familia. Todos estamos involucrados en redes sociales y de ahí se generan de verdad muchísimos traumas, muchísimos problemas, incluso enfermedades. Y como bien lo decían, no ha llegado hasta el tema del suicidio, el no generar likes en redes sociales. Entonces, Gaby, muchísimas gracias. El próximo miércoles aquí puntuales nos vemos. Seguramente por acá ya te va a estar recibiendo el jefe Garralda, que hoy se fue a entregar un regalo muy especial. Yo quiero una moto, claro que sí. Yo la quiero. Pues hay que estar muy al pendiente las redes sociales de nuestro jefe Ricardo Salinas Pliego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!